Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, soy Leo Nocera de la Agencia de Aprendizaje a lo largo de la vida. Hoy vamos a hablar sobre ciberseguridad y conocimiento de botes. El seminario va a estar a cargo de Sebastián Janik, que es parte de la empresa VU Security. Bueno, Sebastián, bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la introducción. Mi nombre es Sebastián Janik. Yo soy parte del equipo de investigación y desarrollo dentro de VU Security. En particular, yo me encargo justamente de estos dos temas sobre los que voy a estar hablando el día de hoy, que es ciberseguridad y reconocimiento de botes. Antes de comenzar, voy a darles así un breve raconto de qué es VU Security y a qué nos dedicamos, o por lo menos cuál es nuestra misión. Nosotros somos una empresa que nacimos en el 2007, producto y visión en particular de Sebastián Estranieri, nuestro CEO, que se propuso la idea de, de alguna manera, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, las organizaciones, tratando de construir algún tipo de experiencia digital que pueda ser a la vez segura y sin fricción. En ese sentido, y para lograr esto, nosotros nos basamos en cuatro pilares claves, que son la prevención de fraude, la protección de la identidad, la biometría y el manejo de riesgo. Actualmente en esta charla vamos a abarcar un poco de cada una, pero principalmente vamos a hablar de biometría y indirectamente de los otros tres temas a raíz de ello. Somos un poco más de 100 colaboradores, estamos ubicados en distintos países de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, pero somos de alguna manera una empresa nacida y un poco incluso emplazada en la idiosincrasia argentina. Yo estoy trabajando en VU desde hace más o menos dos años y dentro del departamento de investigación y desarrollo lo que tratamos de hacer es siempre generar nuevas tecnologías intentando, digamos, lograr la misión de la empresa, que es mejorar siempre la calidad de los ciudadanos ofreciendo de alguna manera experiencias digitales que sean cada vez menos intrusivas en la vida de los demás. Ante ello, hoy vamos a hablar de ciberseguridad y de biometría y vamos a hacer un recorrido más bien conceptual, condimentado de todas formas con precisiones técnicas, pero tratando de que sea una charla que sea fácilmente entendible para todos y para todas independientemente del nivel técnico que posean. Más que detallar un listado de librerías, o de módulos de lenguajes o funciones, la idea es más bien detallar o explicar la metodología que se aplica al tratar de resolver un problema como este de la ciberseguridad y la biometría y los distintos caminos que se pueden tomar hacia ello, es decir, no sólo quizá el camino que yo he elegido o elegiría, sino otras posibilidades dependiendo del contexto en el cual se desarrolla. En ese sentido, lo primero que podemos hacer es hablar de sistemas de acceso seguro. Esto es algo que hoy día, digamos, nos encontramos familiarizados porque nosotros estamos acostumbrados a manejar credenciales de acceso desde redes sociales, emails, el mismo el propio teléfono celular. Cuando nosotros queremos proteger un proceso en ese sentido, el método tradicional que se habitúa es hacerlo mediante una contraseña. Sin embargo, cuando nosotros queremos robustecer de alguna forma ese método, lo tradicional indica que vamos a querer utilizar una contraseña más robusta. Contraseñas más robustas y más seguras implican contraseñas más largas, lo cual inevitablemente lleva a complicarlas. Y es un método que, como sabemos, puede ser falseado porque nosotros podemos llegar a casos prácticamente ridículos en los cuales una contraseña se vuelve tan larga e implica tantos caracteres especiales, tantos números que de alguna manera va en contra de la idea de hacerla más segura porque yo voy a tener que o anotarla, que es el peor de los casos, o voy a tener que utilizar un administrador de contraseñas y de credenciales. Por ejemplo, hoy día, Fire, Firefox, Chrome, cualquier navegador o la gran mayoría de los navegadores lo incluyen. No obstante, incluso estos administradores de contraseñas pueden ser fraguados, son susceptibles al robo y hemos visto que cada tanto sale alguna noticia respecto al robo de credenciales o al robo de base de datos de alguno de estos administradores de credenciales. En ese sentido, otra de las soluciones tradicionales es la pregunta de seguridad, que nuevamente es a veces difícil de recordar, o incluso, bueno, puede ser falseada porque es, si es fácil de recordar, es información que muy probablemente está fácilmente disponible respecto a mí. Ante eso, los sistemas biométricos pasan a ser una solución alternativa que resuelven muchos de estos problemas, porque de alguna manera prevén que va a ser un acceso único por usuario, como es la biometría, y que a la vez va a ser muy difícil de falsear, porque falsear un sistema biométrico implica que yo tengo que falsear de alguna manera la característica fisiológica, o por lo menos el indicador de esa característica fisiológica de esa persona. En ese sentido, los sistemas biométricos, por definición, son algo que uno lleva consigo, se vuelve de alguna manera un rasgo característico y en algunos casos incluso identificatorio de esta persona, y en el caso ideal, digamos, son rasgos únicos por persona, no repetidos en ninguna otra. Los rasgos biométricos usuales suelen ser la huella dactilar o la identificación por rostro. Estos son los que estamos más habituados a utilizar o que de alguna manera tomamos contacto con ellos más seguido en el día a día. No obstante, existen otros rasgos biométricos un poco más inusuales. La voz es uno, que puede sonar quizá, que digamos, uno toma contacto con ellos, sin embargo, al día de hoy son pocos los sistemas realmente que se utilizan de identificación por voz. La palma de la mano, la retina ocular, algunos de estos sistemas requieren sistemas de adquisición especiales, ¿no? Por ejemplo, la retina ocular. Sin embargo, la palma de la mano, la voz, el rostro de hecho también, se pueden utilizar con sensores que habitualmente tenemos a mano. Por ejemplo, en este caso los smartphones, que tienen buenos micrófonos, tienen cámaras. Por ejemplo, la identificación por palma de la mano, si bien es una tecnología todavía de a momentos en etapas experimentales, porque no es una tecnología emergente y que todavía no se ha puesto a prueba quizá a gran escala, se hace mediante la cámara del celular, con lo cual no necesitaría incluso del detector, el lector de huella dactilar, que sí tienen hoy día la mayoría de los celulares, sin embargo, no es un sensor tan adoptado y tan utilizado como los otros dos. En ese sentido, nosotros podemos preguntarnos en primera instancia para qué yo querría usar la voz, es decir, qué usos y casos de uso específicos abarcaría la utilización de la biometría de la voz. El primero de ellos es la autentificación de hablantes, que básicamente buscamos contestar el interrogante de si X grabación e Y grabación son o no de la misma persona, ¿sí? Se busca cuantificar la similitud de una voz con otra. Un ejemplo, un caso de uso de esto es un login de un usuario personal en un sitio web, en un portal de home banking, digamos, cualquier tipo de acceso de un usuario personal. Otro tipo de utilización que puede tener, que es similar y es sutil la diferencia, es la identificación de hablantes, en la cual nosotros buscamos saber si una voz se encuentra dentro de un conjunto ya predefinido. Y si se encuentra, ¿a quién específicamente pertenece? El interrogante que nosotros buscamos en este sentido responder es si la voz X pertenece a este conjunto. Un ejemplo de un caso de uso, como dice la diapositiva, es un sistema de acceso a empleados. Es decir, yo no busco solamente saber si la persona es parte del conjunto de empleados, sino que busco además identificarlo. Busco saber quién es porque, por ejemplo, quiero saber a qué hora ingresó o quiero sencillamente tener un registro detallado de quiénes ingresaron en qué momento. Otros usos que en este momento quizá no vamos a cubrir, pero es, por ejemplo, el habla a texto, que busca de alguna manera traducir o transcribir lo que nosotros estemos diciendo a texto para luego poder hacer validaciones ya sobre el texto y no sobre la obra. De vuelta, quizá esta diferencia es sutil, pero más adelante en la charla, llegando hacia el final, cuando hablemos de inteligencia artificial, esta diferencia va a dejar de ser tan sutil y va a cobrar más relevancia. En ese sentido, también nos cabe preguntarnos por qué querríamos utilizar la voz frente a otros sistemas, incluso biométricos. La voz, como un rasgo biométrico, es un rasgo casi único. Es uno de los rasgos biométricos con menor repetición por población. Se estima, según estudios estadísticos, que a nivel mundial hay solo un 3% de la población que tiene algún tipo de, entre comillas, doppelganger o gemelo de voz. Con lo cual, si nosotros estamos aplicando una solución, por ejemplo, a un solo país, las chances de que haya una voz repetida, una voz realmente repetida, igual, idéntica, son muy, 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 muy bajas. Cuando incluso ya son bajas a nivel mundial, ¿no? Asimismo, porque informa características físicas de este hablante, con lo cual yo no solo puedo identificarlo, sino que puedo obtener información específica. El largo del tracto vocal es algo que, por ejemplo, está íntimamente relacionado a ciertos parámetros acústicos, es decir, sonoros, de la voz. Asimismo, yo también puedo saber otras cosas, ¿no? Puedo saber la salud vocal de esta persona y de esa manera inferir cosas respecto a su identidad. Así como cosas mucho más obvias, pero que cabe, vale la pena mencionar, que son, bueno, la edad, el entorno social e incluso el acento, que es algo que nosotros a veces tomamos por sentado y, sin embargo, me informa de alguna manera de la región en la que está emplazada, la región geográfica en la que está emplazada esa persona. Cabe destacar que el cerebro humano es excelente en la discriminación e identificación de voces porque ese es un rasgo psicológico, mejor dicho, es un rasgo evolutivo que de amplio uso por el ser humano hasta hace muy poco porque nosotros a nivel supervivencia necesitábamos continuamente saber, incluso antes de poder estar en el campo, antes de tener en el campo visual a una persona, saber si esta persona era de nuestro entorno o no, si de alguna manera lo conocemos. Pero en ese sentido, el día de hoy, cuando estamos lidiando con miles o millones de transacciones por día, o miles o millones de validaciones, nosotros no podemos pedirle a una, ni siquiera a un conjunto grande de personas que recuerden miles y miles de voces, con lo cual lo que a nosotros nos toca es imitar de alguna forma el procesamiento que realiza el cerebro para poder de alguna manera cuantificar y empezar a tomar decisiones respecto a la identidad de una persona en base a una grabación de ella, ¿no? Y para eso, obviamente, vamos a usar ciertos modelos físicos, ciertos modelos matemáticos, los cuales vamos a, a continuación, caracterizar un poco más conceptualmente. En ese sentido, lo que, la pregunta más importante es, ¿qué es lo que nosotros oímos en una voz? Porque al buscar caracterizarla primero con descriptores subjetivos, luego nosotros podemos empezar a precisarlo de una forma más objetiva, a cuantificarlo. En ese sentido, la identificación de voces abarca, en realidad, una enorme cantidad de variables y buscar cubrirlas todas es una tarea un poco complicada. Sin embargo, como comentaba, el primer paso es, digamos, pensar qué es lo que nosotros oímos y en pensar cómo nosotros diferenciamos dos voces, nosotros podemos empezar a precisar después de eso y llevarlo a ciertos descriptores de parámetros acústicos. En ese sentido, el primer parámetro acústico que yo voy a mencionar, que es un parámetro acústico tonal, se llama la frecuencia fundamental, tradicionalmente se la describe como F0 y está, de alguna forma, relacionado con lo que nosotros llamamos la tonalidad de la voz, ¿no? Con lo que nosotros decimos, si tiene una voz aguda, si tiene una voz grave, podemos también pensarlo como que si la voz humana fuera un instrumento musical, la frecuencia fundamental es la nota que se está tocando. No necesariamente describe todo el sonido, sino la nota específica que se está tocando. Yo acá preparé dos ejemplos como para que podamos escuchar dos voces que tienen frecuencias fundamentales distintas. Escuchamos la primera. Juntan toda la gente en un solo lugar. Esa es, bueno, una frecuencia fundamental que uno quizá describiría como aguda. Aguda, de nuevo, quizá le caben otros descriptores más porque también es una voz rasposa y también hay otras cuestiones de la adicción de la persona que también podemos caracterizar y de las cuales iremos tocando un poquito más. La otra voz, si la escuchamos. He hecho muchas notas en mi vida. Podemos describirla como una voz esencialmente más grave. Nuevamente, le caben otros descriptores porque si buscamos describir, contrastar o buscar, digamos, las diferencias entre una y otra, también hay una cuestión, nuevamente, de la pronunciación, de la velocidad a la que está hablando la persona. Pero cabe en primera instancia tener en cuenta esto, la frecuencia fundamental que es la F0. Otro parámetro acústico tonal del cual podemos hablar son las frecuencias formantes. Las frecuencias formantes corresponden a las frecuencias de resonancia del sonido dentro de ya la cavidad de resonancia del ser humano, que es principalmente el cráneo, la laringe, los huesos de la nariz y también en menor medida, bueno, el pecho, la masa corporal de la persona. Todas estas cosas influyen en las frecuencias formantes, que son, como les dije, frecuencias de resonancia posteriores al F0. Entonces, la F1, la F2, F3, F4 se suelen describir así. Y es lo que nosotros normalmente asociaríamos con las diferencias quizá más sutiles. Digamos, si yo busco imitar el tono en el que está hablando una persona, me voy a acercar porque voy a estar imitando la frecuencia fundamental. Sin embargo, va a diferir todo esto otro, ¿no? Las frecuencias formantes. Algunas cosas yo las puedo tratar de hacer sonar parecidas, puedo incluso modificar la forma en la que yo posiciono la lengua, la boca, la nariz, para imitar o para modificar el sonido de las frecuencias formantes. No obstante, esto tiene un límite. Digamos, hay gente que es muy buena desde ya como imitador de la voz, pero para la mayoría de la gente imitar esta clase de sonidos es mucho más difícil. Acá voy a poner otros dos ejemplos que vamos a escuchar. Una de las grandes, de las cosas que más me gusta es ver de julio. Y si escuchamos otra voz... Y acá hay que achacarse a dos sectores, ¿no? Si escuchamos, las dos voces son muy similares en lo que respecta a la frecuencia fundamental. Están hablando en un tono, de hecho, bastante parecido. Si uno hace una medición de frecuencias sobre estas dos grabaciones, encuentra que la frecuencia fundamental es la misma. Sin embargo, lo que difieren son el resto de las frecuencias formantes o frecuencias de resonancia de cada una de estas dos voces. Y es lo que, de alguna manera, nos permite diferenciarlas. Podemos hablar también de otro tipo de parámetros acústicos, que no son los tonales, sino que ya son lo que nosotros llamamos parámetros prosódicos, o de prosodia, que tienen que ver no tanto con el sonido de la voz, sino con la forma del habla, que es una distinción bastante importante. Dentro de estos parámetros prosódicos, el que quizá estamos más acostumbrados a distinguir e incluso a discriminar, son los acentos, que básicamente tiene que ver con el ritmo y la cadencia con la que se está hablando. Digamos, yo lo puedo medir dependiendo de, y voy a dar, digamos, un ejemplo muy básico, pero en base a cuánto dura una R, o si está presente una R, si yo puedo medir la presencia de una R. Acá voy a poner dos ejemplos para que escuchemos. Y si escuchamos otro audio. Como vemos, podemos, yo creo que es relativamente sencillo darse cuenta que el primer ejemplo es un acento de Córdoba y el segundo es un acento cuyano. Y son muchas las formas que podemos nosotros caracterizar y medir específicamente estos acentos. Una forma de detectar de alguna manera su presencia, por ejemplo, en el acento cordobés, tiene que ver con la elongación de las vocales. Mientras tanto que el acento cuyano tiene más que ver con una cuestión de una R patinada. No voy a tratar de imitarlo porque probablemente haría un trabajo bastante pobre. Otro tipo de parámetros prosódicos de los cuales nosotros podemos hablar es de la velocidad del habla. La velocidad del habla es básicamente, o se mide de alguna, hay muchas formas de medirlo, pero una es sencillamente palabras por minuto o palabras por segundo incluso, dependiendo del idioma en el que nosotros estemos hablando. O mejor dicho, fonemas por segundo. Básicamente es un parámetro que está íntimamente asociado a la edad del hablante y a la pertenencia social. ¿Por qué? Porque está influido en parte por el acento, que es una pertenencia geográfica, y por otro lado, porque la cadencia de habla, la velocidad del habla, al estar vinculada, digamos, al proceso de degeneración del idioma, que es un proceso neurológico, esta va de alguna manera ralentizándose a lo largo que envejecemos, a medida que envejecemos. Sin embargo, vale la pena escucharlo como para, por lo menos, hacer conciencia de esas diferencias que nosotros después podemos medir, contrastar, cuantificar, y a partir de ella decidir. Entonces vamos a escuchar estos dos audios. Ah, a ver. En términos concretos hay una diferencia rítmica, así se podría decir. Esta es una persona hablando a un ritmo relativamente rápido, y si escuchamos esta otra persona. No, eran muy duras porque había muchos, muchos caciques que se la bancaban. Podemos darnos cuenta que, bueno, yo obviamente que estoy tomando dos ejemplos relativamente disímiles, porque por un lado, el primero es un audio del Duki, quien tiene una velocidad de habla particularmente rápida, sobre todo por ser una persona que por un lado canta rap, y por el otro, porque además es una persona joven, y por el otro lado, el otro audio es de Diego Maradona, que, bueno, tiene una velocidad de habla relativa, tenía una velocidad de habla particularmente más lenta. En ese sentido, todos estos parámetros, nosotros podemos empezar a volcarlos en algún tipo de medición. Una medición relativamente básica, pero muy, muy útil, es el análisis espectral, lo cual permite de alguna manera una visualización de la información frecuencial. En este caso, estos dos gráficos son justamente análisis espectrográficos, en los cuales, en el eje de las X, es decir, el eje vertical, son todos los tipos de frecuencias, en este caso va de 20 Hz a 20.000 Hz, que es el espectro audible por el ser humano. En el eje de las X, es decir, en el eje horizontal, es el tiempo, y la intensidad del color es lo que me habla de la intensidad de amplitud o de volumen o de intensidad. ¿Sí? De esta manera, yo puedo empezar a contrastarlo. De vuelta, esto es una representación gráfica del análisis espectrográfico, o el análisis espectrográfico es numérico. Yo puedo, obviamente, graficarlo, como acá ven, pero también puedo, sencillamente, quedarme con los datos numéricos y utilizar estos para el análisis. Entonces, ante esto, nosotros podemos decir que podemos empezar a hablar de qué pasos yo puedo tomar para identificar una voz, ya viéndola caracterizado y ya habiendo medido algunos de estos parámetros. Yo hablé de dos parámetros tonales y hablé de dos parámetros prosódicos. Hay muchísimos más, hay algunos mucho más complejos que quizá no val la pena meterse en ellos en este momento, pero que me ofrecen una flexibilidad mucho más grande en cuanto a las cosas que describen de la voz, aunque también más complejas de comprender. Sin embargo, cabe destacar que lo importante es que una vez que nosotros medimos estas cuestiones, nosotros podemos empezar a compararlas y a partir de la comparación nosotros podemos computar o calcular algún tipo de medida de distancia o de diferencia o de similitud. Podemos hacer muchas otras cosas, podemos buscar correlatividades, podemos buscar patrones en base a distintas grabaciones o a distintos segmentos, pero lo importante es que yo, en base a la métrica que obtenga sobre estos distintos parámetros, hablemos en particular y quizá lo más básico que es la diferencia o la distancia, podemos computar una probabilidad de identidad o una probabilidad de similitud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir de la probabilidad que yo calculo o del porcentaje de similitud, yo puedo ofrecer cierta flexibilidad respecto a la acción que yo ya tomo en mi solución porque dependiendo de la aplicación de la validación de identidad, yo puedo querer pedir distintos niveles de similitud. Si yo, por ejemplo, estoy sencillamente trabajando sobre un sistema que es de acceso a, para dar un ejemplo quizá burdo, un acceso a un gimnasio, de vuelta, un ejemplo así inventado, ¿no? Pero si yo quiero dar un acceso a un gimnasio mediante la voz o mediante cualquier otro parámetro biométrico, yo quizá con que la, tener un porcentaje de similitud de un 50% me alcanza. En cambio, si yo estoy protegiendo una cuenta bancaria, quizá que era una similitud de un 90%. Entiéndase que la biometría al ser un factor fisiológico con el cual nosotros nos desenvolvemos en la vida, va cambiando, no solo va cambiando de, digamos, año a año o década a década, nuestros rostros, nuestras voces, el paso del tiempo no necesariamente gentil con todos. Sin embargo, lo que genera es que momento a momento yo hago una comparación biométrica y no voy a tener un 100% de coincidencia, no voy a tener un 100% de coincidencia entre una selfie que me saqué hoy y una que me sacó mañana porque hay diferencias en la iluminación, porque hay diferencias en cómo yo estoy peinado y lo mismo con la voz. Por eso trazamos umbrales porque si yo pido un porcentaje de coincidencia del 98%, es muy probable que muchos de mis usuarios, usuarios legítimos, se queden fuera del sistema, no puedan entrar. ¿Por qué? Porque pedir un 98% de coincidencia constantemente es quizá un poco elevado. Entonces, este cómputo de probabilidad a mí me permite de alguna manera dar cierta flexibilidad y que luego quede a consideración de quien implementa esa tecnología el umbral que decide poder decidir y hacer un manejo de riesgo respecto a su aplicación. En ese sentido, nosotros en BU combinamos distintos de estos procesos y de estos cómputos en lo que nosotros llamamos BU Voice Recon. Les voy a poner ahora un video muy breve que hace así una demostración de cuál es el caso de uso, digamos, más obvio de esta tecnología. ¡Buy voz! ¡Buy voz! ¡Buy voz! ¡Buy voz! ¡Buy voz! ¡Buy voz! ¿Estás lista? Voy. ¡Vamos! ¡Que se hace tarde! ¡Y cierro el banco! ¡Buy voz! No entiendo porque siempre tengo que ir. Yo ya sé que estoy linda. ¡Buy voz! ¿Es cierto que papá te reconocía en aquel baile por tu voz? En esa época todos me reconocían por mi voz. No solo tu padre. Tomá. Toca la pantalla y decí tu nombre. Hoy no vamos al banco. ¿Cómo? Nuevamente van a reconocerte por tu voz. Elena. Este pequeño spot de alguna manera ilustra quizá el caso de uso más importante que tiene este tipo de tecnología que es justamente facilitar la vida de los ciudadanos pero por sobre todo y en el caso del reconocimiento por vos de facilitar la vida de las personas mayores de la población o incluso digamos de población de riesgo un concepto que hoy día nos encontramos manejando mucho pero que bueno hasta hace casi un año era algo que quizá no teníamos tan en cuenta el hecho de por ejemplo tener que hacer demostraciones fe de vida para la población mayor es algo que es sencillamente y para no para evitar usar cualquier otra palabra es molesto el hecho de tener que presentarse y validar la identidad presencialmente y en ese sentido una tecnología que permite la validación por vos que puede incluso implementarse con tecnología yo vengo hablando del smartphone pero la validación por vos puede ser realizada a través del teléfono del teléfono de línea lo cual presenta una flexibilidad y de alguna manera una facilidad para este tipo de poblaciones muy grande dicho eso ahora voy a enfocarme quizá en lo que son desafíos nuevos respecto al audio la comparación de voces la biometría y el machine learning o aprendizaje automático el aprendizaje automático es o machine learning es la tecnología detrás de lo que nosotros hoy día consideraríamos en la mayoría de los casos inteligencia artificial y es lo que permite de alguna manera hacer incluso comparaciones más efectivas o puede tener otros usos que vamos a ver en breve el aprendizaje automático así como un raconto muy rápido y muy por arriba está dividido en tres ramas principales de las cuales yo voy a escribir dos que son el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado el aprendizaje supervisado consiste básicamente en entrenar un algoritmo sobre un conjunto de entradas salidas estímulos respuestas o sencillamente ejemplos yo le muestro a un algoritmo una entrada y una salida es decir qué es lo que lo que se le va a presentar habitualmente por ejemplo una voz o dos voces y una salida la salida puede ser sencillamente son la misma persona o es la persona Roberto con lo cual se entrena en base en base a datos ya disponibles se tienen datos de un comportamiento y una respuesta y en base a ellos se busca que el algoritmo aprenda un comportamiento general de todos esos datos algunos ejemplos de esta tecnología son las redes neuronales la support vector machines o la regresión lineal que es quizá la técnica más antigua respecto a esto que es una técnica estadística otro de los de los campos quizá más más grandes del aprendizaje automático es el aprendizaje no supervisado en el cual yo tengo un conjunto de datos y yo no tengo necesariamente una respuesta o una salida respecto a ellos sencillamente quiero obtener más información entonces son algoritmos que es que básicamente su su fin es detectar quizá patrones dentro de esos datos y separar de alguna manera todos esos datos en grupos más más delimitados algunos ejemplos de esta tecnología es el principal principal component análisis o PCA el KNN y bueno muchos otros más hay un tercer una tercera rama del aprendizaje automático que es el aprendizaje por refuerzo que no no aplica necesariamente a este tipo de de soluciones ni de tecnologías que tiene que ver más con con entrenar a un algoritmo para realizar una tarea de manera continua como puede ser ganar un un juego de ajedrez o esa clase de cosas dicho esto esta tecnología aplicada a la identificación de hablantes puede aplicarse digamos de distintas formas yo les voy a mostrar un par y ahora es cuando viene se trae a colación quizá la idea de de la diferencia entre la identificación de hablantes y la validación de hablantes la identificación de hablantes como habíamos dicho antes busca responder perdón acá no está exactamente bien la diapositiva pero básicamente busca responder el interrogante de si el locutor que yo le estoy ingresando al sistema pertenece a un conjunto que yo ya definí anteriormente y también quiero saber cuáles dentro de ese sentido yo puedo querer calcular los mismos parámetros que describí anteriormente y a este conjunto entero en lo que es aprendizaje automático machine learning nosotros le llamamos features o características ¿sí? es de alguna manera arma un conjunto grande de características y yo puedo querer entrenar mi algoritmo de la siguiente forma alimentándole esas características del audio del locutor y dándole como salida cada uno de los locutores entonces yo le muestro características del audio del locutor 2 y a la salida le digo este es el locutor 2 le muestro características del locutor 3 y le digo este es el locutor 3 y así con muchos audios y así con muchos locutores el problema de esta clase de mejor dicho la ventaja de esta clase de enfoques es que me permite identificar exactamente qué locutor es sin embargo la desventaja principal es que yo tengo que reentrenar este algoritmo para cada locutor que yo agregue con lo cual no es algo que necesariamente sea posible en toda clase de aplicaciones porque si yo ante cada nuevo usuario tengo que reentrenar mi algoritmo y hasta que no esté completamente entrenado yo no le garantizo un acceso a ese usuario estoy ante un problema un problema de usabilidad en el que básicamente la persona yo al no dejarla entrar va a buscar básicamente otro método de seguridad o de validación que quizá sea más fácil de falsificar entonces siempre hay que digamos sopesar de alguna forma la usabilidad y la seguridad otro tipo de enfoque que se puede tener es el de la validación o verificación de hablantes en el cual yo puedo querer ingresar características de un audio y de un segundo audio y puedo básicamente entrenar al algoritmo sencillamente para decirme son la misma persona o no son la misma persona nuevamente parece una diferencia sutil pero es la diferencia entre tener que reentrenar el algoritmo con cada nuevo hablante y no tener que hacerlo porque en este caso el algoritmo aprende entre comillas a distinguir cuando yo le ingreso características de dos audios de la misma persona o de dos personas distintas y en ese sentido yo puedo también querer hacer un enfoque más también de la misma de la misma característica de verificación de pedirle al algoritmo que aprenda y que me diga si son la misma persona o no lo son que es ingresando directamente una métrica de comparación entre esos dos audios nuevamente yo tengo mi conjunto de características y yo puedo directamente diseñar o probar digamos distintas formas de compararlos y luego el resultado de esa comparación yo la puedo utilizar para entrenar este tipo de algoritmos qué clase de algoritmo qué clase de enfoque uno va a usar depende de los datos disponibles para entrenar porque depende de digamos esta clase de algoritmos sobre todo por ejemplo las redes neuronales si bien son muy poderosas requieren un volumen muy grande de datos para ser entrenado porque lo que se busca es que mediante todos esos ejemplos que uno le muestra a la red que el algoritmo pueda de alguna forma generalizar eso que se está haciendo y poder empezar a predecir audios nuevos otra de las clases de otra de las de los factores que nos va a definir cuál de estos enfoques nosotros utilizamos es la distribución de los datos disponibles es decir si yo por ejemplo y esto es esto es algo que se presenta a menudo sobre todo en la en la identificación por rostro si todos mis datos voy a usar un ejemplo de identificación de rostro y luego lo voy a llevar al audio si yo entré en un algoritmo para detectar la diferencia entre una persona que por ejemplo es un profesional y una persona que no es un profesional y dentro de mi conjunto de datos la gran mayoría de las personas profesionales que yo le muestro al algoritmo son hombres y la gran mayoría de las de las personas no profesionales que yo le muestro son mujeres yo al algoritmo le estoy de alguna manera transfiriendo un prejuicio que en realidad está presente o un sesgo que en realidad es parte de un prejuicio yo le estoy transfiriendo un sesgo que está presente dentro de mis datos al algoritmo con lo cual después el algoritmo de alguna forma va a actuar sobre ese sesgo porque si yo la gran mayoría de los datos de profesionales que le mostré son rostros masculinos ese algoritmo va sencillamente a aprender sobre los datos que yo le mostré y va a decidir que quizá una mujer entonces no es un profesional algo bueno obviamente equivocado pero que refleja también la necesidad de uno utilizar estos datos y estos algoritmos de manera responsable sencillamente para no trasladar sesgos que nosotros ya tenemos en nuestra sociedad y también en nuestra recolección de datos hacia las tecnologías nuevas y en ese sentido también justamente viene a cuenta la representatividad de los datos por otro lado algo importante es el poder de cómputo porque entrenar estos algoritmos no es gratuito en el sentido tecnológico el tiempo con el que yo cuente para tener ya la solución lista el conocimiento de dominio que sencillamente quiere decir cuánto yo sé sobre el problema cuánto yo sé sobre sonido cuánto yo sé sobre voces o cuánto yo sé respecto a las voces específicamente que yo quiero detectar dentro de mi aplicación porque de esta manera quizás yo en vez de alguno de estos algoritmos yo sencillamente sé calcular un parámetro acústico específico que me delimita a mi población que yo quiero identificar respecto de las demás y me ahorro un montón de tiempo de cómputo de poder de cómputo me ahorro el trabajo de tener que entrenar un algoritmo y puedo lograr hasta mejores resultados con una solución más sencilla y por último pero no menor la necesidad de interpretabilidad ya que muchos de estos algoritmos si bien toman decisiones toman decisiones mediante lo que se dice un modelo de caja negra el modelo de caja negra básicamente lo que implica es que yo no voy a poder saber por qué el algoritmo decidió que por ejemplo la foto de tal persona corresponde o predice que es una persona no profesional muy pocos de estos algoritmos nos dan una interpretabilidad que básicamente permite rastrear la decisión a algún tipo de característica del dato original algo que es muy importante quizá cuando yo por ejemplo estoy aceptando o rechazando transacciones de tarjeta de crédito por ejemplo en base a ello yo necesito poder explicar y dar cuenta de por qué se tomó esta decisión o esta otra así llegamos finalmente a lo que serían las nuevas vulnerabilidades y cómo podemos protegernos ante ellas una de ellas es la protección de antispoofing la protección de antispoofing básicamente busca combatir la falsificación de datos biométricos algo que es algo cada vez más común esto puede ser falsificación de identificación facial puede ser falsificación de suplantación por voz y la manera en la que al menos nosotros abordamos este tipo de problemáticas es mediante el desarrollo de modelos de inteligencia artificial como los que comenté anteriormente y voy a dar un ejemplo muy específico del audio y de la identificación por voz que es lo que se llama replay attack o ataque de re-reproducción básicamente lo que implica es que si yo uso mi voz como acceso a un sistema alguien puede grabar mi voz y luego re-reproducirla porque básicamente va a estar reproduciendo una grabación de mi voz de esa forma nosotros buscamos siempre estar digamos anticipando esta clase de ataques y desarrollamos por ejemplo un algoritmo entrenado en base a ejemplos de ambos casos de audios legítimos y de audios ilegítimos o fraguados y básicamente se entrena un algoritmo que sabe diferenciar en base a en este caso la información frecuencial sabe diferenciar entre un tipo de audio y el otro cuando es algo que quizá si yo quisiera sencillamente hacerlo mediante los parámetros acústicos sería muy difícil porque los parámetros acústicos de una voz si solamente me caracterizan la voz me van a decir si es la voz de la misma persona sin embargo yo lo que quiero es evitar que sea una voz reproducida por ejemplo de un smartphone o desde un altavoz de computadora en ese sentido la revolución en aprendizaje automático en inteligencia artificial trae enormes ventajas tecnológicas para generar defensas pero también obviamente trae herramientas muy útiles para quienes buscan vulnerar estos sistemas porque digamos son herramientas y tecnologías que de alguna manera para bien y para mal están disponibles para todos tanto para quienes buscan aprender y generar digamos herramientas nuevas respecto a ello y para quienes busquen fraguar esos sistemas y en ese sentido siempre digamos la idea es ante cada nuevo giro digamos de este tipo de tecnologías tratar de estar o estar siempre un paso un paso adelante y anticipar esta clase de nuevos ataques que pueden darse esta es básicamente la charla les agradezco por su tiempo cualquier pregunta o consulta o material adicional en caso de que haya alguien interesado mi correo electrónico está ahí abajo en la diapositiva mismo también estoy en LinkedIn siempre desde BU estamos tratando de generar nuevos nexos nuevos contactos y siempre buscamos nuevos colaboradores con ideas innovadoras que nos puedan ayudar siempre en estas problemáticas les agradezco mucho por su tiempo y les deseo un buen final del día bueno Sebastián muchísimas gracias la verdad que la charla es súper súper interesante y complejo y buenísimo el sistema lo que les quería contar a todos y a todas es que esta charla la pueden volver a ver o el que se la perdió la puede ver va a estar en el canal de YouTube del Ministerio de Educación de la Ciudad que es Educación BA y pueden ver también un montón de charlas de otras temáticas en la sección de Otra Estrategia Laboral ahí pueden volver a hacer consultas Sebastián les dejó el mail también como para que puedan consultar a ver si les quedó alguna duda así que Sebastián muchísimas gracias y muy buen fin de semana muchas gracias 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 Gracias.